¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les saludamos con Mario Alberto Kempe y Fernando Palomo. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. ¡Qué lindo juego, Marito, el que se viene! Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos. A todos nos encanta ver esta clase de partido. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. La verdad que hace mucho, pero mucho tiempo que no veía a un jugador como este que haga jugar también a su equipo. Y ahí va avanzando nomás. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. уститьer del pecho de un jugador. herrera buscan asociarse lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada González Franco Moyano filtraron el balón oportuno movimiento logras quedarse con la pelota tsunami de oportunidades en el área y hasta acá llegamos con esta acción atinto con el pase bueno y es así como termina el peligro ven ahí en la recuperación que pase ha metido y han robado el balón muy bien y el arquero mejor ni preguntemos lo que habría pasado si el arquero nos exige córner al corazón del área tras el mal despeje sigue el peligro gran bloqueo y termina el peligro atentos que se viene otro tiro de esquina como en el hockey córner corto Jonathan Maidana Enzo Pérez ahí la tiene para hacerla Noche Fernández ¡No! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? ¡Sí señor! 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 Totalmente de acuerdo ¡Es un pulpo este! ¡Las para de todos lados! Va la pelota desde el córner a la olla Se fuma el peligro después del córner Enzo Pérez Esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero Bien ahí pero continúa la jugada Puso aguante manos firmes en la atajada Atentos que se viene Milton Casco Decide cortar al interior y cambia de posesión ante el ataque Rápida transición al ataque Mueve bien la pelota en la cancha A continuación el lateral Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria Los equipos no se sacan ventaja a pesar del empate están intentando a ver quién se lleva el gato Trabadísimo el partido a ver si logran generar algo Está a punto de anotar bien en el mano a mano ¡Gran respuesta del horquero en el mano a mano! El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol Tiro de esquina justo al corazón del área La hace bien rechazando el córner ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Burja Se puede venir la contra ¡Ojo! Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso No sirvió para nada El cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales Se termina la primera parte Hoy no está Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos la pila Siguen iguales Avanza hacia el arco rival Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma ¡Ojo! Que este tiene potencial Pase filtrado ¿Quién recibe? No aprovechan la oportunidad y ahora Isaac Lierko Ahí va Pero ahí se corta la jugada Burja ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto y termina perdiendo la bocha una verdadera pena Herrera Nacho Fernández Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque Era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Parecía buena pero terminó horrible Ganan los del fondo ¡Ojo! Si no lo paran no van a ver algún abrazo de gol Horrible el córner terminó en el rival Busca uno en quien apoyarse Se escapa y puede ser ¡Gol! Ponsada que le va a dringar gol en el partido y ahí lo tienen Tarde pero ha llegado Hay preocupación en la cara del equipo rival no les queda mucho tiempo para dar vuelta este resultado Señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada y depende de la distancia que esté la podés colocar o pegarle fuerte Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó Ahí huele la pelota Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota Quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos Brillante cambio de juego Con esto lo liquida Tremendo bloqueo Se van a tomar su tiempo pero tienen ganas de otro Está todo listo se va a hacer el cambio Deja ir nomás la pelota ¡Voy le pica! Señoras y señores hemos sido testigos de una atajada subresoliente ¡Gran acción! Piernas descansadas para encarar el partido ahora Decide hacer el pase corto Decide cortar al interior El jugador que bloquea la bola ¡Buena chance! ha sido una muy buena atajada para mantenerse en el partido Se está terminando el tiempo acá puede venir el gol que definitivamente sella la victoria levanta la pelota levanta la pelota ahora hay peligro como falló ese rechazo Enzo Pérez Enzo Pérez bien salvado el balón mueve el córter en corto mueve el córter Incómodo Último silbato del partido para el cuadro anfitrión Este partido se pierde por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión cuando se tenía que definir y ese gol en contra pues marcó el ánimo del partido Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado Bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente